Muevete así, que Frankie voy hasta aquí, muevete así, los puti puercos aquí, Vicky, Vicky, ella sí lo sabemos ver, por eso que todo el mundo a ella la quiere, baby, Vicky, Vicky, ella sí lo sabemos ver, y le enseñé yo, y ahora, si no te gusta reggae, pues montate aquí, yo lo que quiero es protein para este, baby, ya tú sabes, esto es para todas las putillas, ya quieren hacer lo que yo hago y no les sale, baby, vamos a mover ahora con Vicky, Vicky, pa' que aprendas con mi swing, y ya tú sabes, Sí, que tu mariona está aquí, chingamos, sí, que tu mariona está aquí